La golpea hacia adelante, la espía de izquierda, cobrado. ¡Vamos! La meta por detrás es defensa. Se escapan con rapidez. ¡Joder! Yo estoy empujando. ¡El directo! ¡Joder! ¡Tenéis que haber filmado eso! ¡Mira! 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 ¡Vámonos a la cámara! ¡Vamos! ¡A la voz! ¡Vamos! ¡A la voz! 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 ¡Casi 30 minutos en pro! ¡Venga largo! ¡Intenta abrir la defensa! ¡Sortó de defensa este pase! ¡Qué guay filete! ¿Esto va a ser penalti? ¡No! ¡No! Espera, firma eso. ¡Firma dentro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, bueno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El cachero! ¡Vinvay! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ese pase no llegó a su destino! ¡Te ponen nerviosa la cámara! ¡Ja, ja, ja! ¡La adelanta con un golpe fuerte! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Van, intento! ¡Van, intento! ¡Aháh, buen intento con Cheto Madre! súper ahí está outside 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 y gancherió parece que yo hago partido yo hago partido nomás esta forma el partido vamos a poner divertido tienes que irte ido como siempre solo ahora lo filmo yo hago partido nomás viejo yo soy como baldía loco lo hago jugar bien ahí está ahí está qué lindo qué lindo qué lindo qué culiao qué lindo qué lindo malo el partido malo damos un moco damos un moquito tiramos un moco a la boca por favor gracias me traje este humilde ramo de bomberos como el ramón a este humilde ramo